Música Por caminos que se alejan me perdí, hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la cabeza la comida un caliente y el mantel y tu abrazo en mi alegría devolver, y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al rezar que puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Dos golpes Arme Fuerte los aplausos hermanos Por favor, banda Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Es nuestra patria, es nuestro sueño, es el marido, la paz. ¡A la deserta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!